Te estaba ayudando, no, pero que ayuda, bro, Dios mío Me ayudó a hundirme en el fondo del mar Pero bueno, bro, igual relajada, bro Este... Todavía tengo fe, me entiendo La fe nunca se va a ir El siguiente día que yo conozca a Nicole BTA Les prometo que le voy a dar un beso en el cachete, bro No me importa Te quemó el iracarrullo Ay, Dios mío, como que me quedo... Como que me quemó el iracarrullo ahora, bro Dios mío, pero que pasa, cabrón ¿Qué más hay? No, 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 no he podido No, si son tontos, bro A ver ¡Ah! Close friends Eso no lo podemos ver Solamente... Cercanos, por favor ¡Epa! ¡Canguroni! ¿Po'nde vas tú? Este like aquí, epa Esto es un like ¡Gustavo! ¡Gustavo! Bro, te lo juro Que si se sigue metiendo mi computadora me va a mudar ya No aguanto No aguanto las ganas de mudarme, bro ¿Me llamaste? ¿Tú tocaste mi computadora ahí? No ¿Estás seguro que no le diste like a alguna publicación en Instagram? No ¿Estás seguro? Sí Me tienen el DM explotado No con un restaurante No me impresionan, gracias O sea, la gente que cree que esto es para mí O sea, yo también pienso que era para mí La mentira Pero, bro, nos averiguamos algo Mira, yo les voy a mostrar algo Lo que yo vi hoy Fue algo bastante aterrador No les voy a mentir Lo que yo vi hoy Fue algo muy aterrador ¿Y por qué? Yo nunca había visto a una persona tan intensa Con una mujer como este hombre Con todo respeto pues para el compañero aquí Que Pero Dios mío, bro O sea En esto Bueno, yo no sé si siguen las historias Pero, a ver ¿Las borró? ¿O siguen ahí? Miren, 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 miren Aquí empezó todo, bro Y dice, ¿sabes qué? Uno tiene que, bro Se respeta porque uno A una chica linda se le tira así Bueno, así Eso ya público Es como que sabes que estás yendo Pero ¿Me entiendes? Como que coño Flaco, ¿qué pasó ahí? Valeria Garrullo El fucbui Buenos días para nadie Solamente para Valeria Garrullo Mira, me enteré que Valeria Me dijeron por ahí Un pajarito Me enteré que Valeria está en Caracas Y yo te voy a hablar súper claro La súper clara te digo Que yo la quiero conocer Así que necesito que le manden esta historia A Valeria Garrullo Y le digan Valeria Garrullo Jerry te quiere conocer Y yo te quiero conocer Valeria Por favor Respóndele Que te está buscando Por debajo de las piedras Y no te consigue Yo la quiero conocer Así que Mándenle esta historia Las gallinas no se derriden Te invito a ir mejor a estar dentro de la ciudad Está cerrado Pero lo hago por ti Mira Valeria No me voy a rendir Oíste Porque yo sé Yo sé Y creo Fielmente Que Todas las mujeres Tienen algo A lo que no Le pueden decir Que no Solamente hay que conseguir Que es eso Así que los fanáticos aquí De Valeria Garrullo Que la conocen Que me digan Que es lo que más le gusta a Valeria Que yo se lo voy a llevar Por lo menos La voy a conocer Nos tenemos que conocer Por lo menos ¿Qué dicen? Ay Dios mío Bro Yo llego a hacer una historia Buenos días para nadie Solamente para Yo llego a hacer esto Alguna vez en mi vida Una historia así Y la quemada Que me llegan a meter a mí No me la olvidan nunca O sea yo estoy seguro Que yo llego a hacer algo así Y a mí Me publican en ese video Por el resto de mi vida Bueno es que esto es muy Fuck boy bro Cuando se muerden los labios Sacan la lengua Valeria Garrullo Bro mira como se muerden los labios bro Ese es demasiado fuck boy Yo nunca llego a ese nivel De fuck boy bro La verdad Uy no sé Yo creo que ese Yo creo que esto ya no pasa Fuck boy Sino tipo Otro nivel bro No sé Eres muy gay Ah no Eso es muy gay Porque yo no hago eso Dios mío Es que esas son las historias Que ustedes quieren que yo suba O sea esas son las historias Que ustedes quieren que yo suba Todos los días Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ah sí? ¿Es lo que quieren que yo suba todos los días? Uy no Lo que decía bro Nunca en mi vida yo haría Unas historias así tan fuck boy bro Ustedes se me van a ir yo Literalmente levantándome Todo el día ¿Cómo vamos gente? Un día maravilloso Maravilloso Uy no Muy loco la verdad Yo creo que Uno no sé A mí me matarían Esa Estaba de restaurantes Y estaba jugando a Warzone Ok pero con quien estuvo entonces ¿A quién la aceptó? ¿Al Warzone o al restaurante? Habla que claro Ve que lo que Habla que claro Ve que lo que Bro pilla Jamás en la vida Voy a grabar un Es que no sabes hablar Y no Jamás en la vida Voy a grabar un video contigo Muchísimo menos para un Porque uno no tengo Y segundo Si lo tuviera Con la Te toco O sea ni con un palo ¿Me entiendes? O sea Guácala Entonces nada Solo eso Muchos besos Para Rourre Bienvenido a Venezuela Que te vaya súper bien Espero encuentres con quien grabar Un video para un Seguro tu mami quiere Es que no sé Oh Ok Ah Pobrecito Rourre bro A Rourre le tiran hasta No Pero es Rourre bro Rourre va a tener que salir pidiendo disculpas públicas bro A toda Venezuela Y a Rourre Y a Rourre ante mi No entiendo porque esto era el número uno Si era el número uno Defiéndela baby Defiéndela de qué Mi amor Estás bien Por favor Termina de comer Ya bro Nicole Betea O Valera Carrullo Buena pregunta Buena pregunta No puedo meter a mi hermana en ese grupo también Bro En estos momentos La verdad es que la situación económica del país Me inclina a lo que viene siendo La parte submaneral Yo creo que yo pondría No Yo ahorita En esta situación económica del país Es muy complicado bro Es muy complicado porque Las dos son mis novias No Pero yo Yo creo que Valeria Valeria Carrullo Porque Valeria Carrullo Digamos que hay más posibilidad Por lo menos O sea Si con Nicole Betea Había un 0.4% Con Valeria Carrullo Yo tengo un 0.4.1% ¿Me entiendes? Entonces pues No Entre Nicole Betea Gracias por dejarme Nicole Betea Sammy Bro Mira Nicole Betea Para estar con un hombre El hombre primero tiene que ganar Como creo que tiene que ganar Si no estoy mal 4.5 millones de dólares al día Pero Esas mujeres salen todos los días A comer restaurantes caros Todos los días El día que Carlos y yo Salimos con Nicole Betea Y sus amigas Pues la cuenta Fueron casi 1.500 dólares Hermano Escucha esto Me tocó empeñar Casi que mi casa entera Carlos Mira Es que bro Apenas nos traen la factura Mira Carlos Estaba en el medio De la mesa La mesa era así Semicircular Bro Eso Empezó a rotar Hasta que llegó Donde Carlos Yo ni siquiera quise abrir eso Yo Carlos me dice Eh tío Lo pagamos ¿Eh? Carlos Que buen chiste Ya no lo había contado No Nunca me había contado Bienvenido a mi stream Bienvenido bro Bienvenido Es mi primera vez que lo conto A Nicole No le importa eso No 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 Es que Yo no estoy diciendo Que ellas sean interesadas No estoy diciendo Que Tú Nicole Tú necesitas tener Tú necesitas tener Plata Ok Cáense la boca ya No necesitas tener plata Para estar con ellas Pero obviamente Necesitas estar Al mismo nivel De ella O mayor Una mujer Siempre va a buscar Un hombre Que esté Mejor que ella Sabes Normalmente Y una mujer Como ella Que ella trabaja Ella tiene sus empresas Y ella tiene lo suyo Obviamente no se va a buscar A un tipo Que no tenga No tiene sentido O sea Nicole Bestia No se agarra A un tipo De que trabaje En una gasolinera Y es real Y eso no es Interesada Sino que también Sabes El tipo Ha trabajado duro Por lo suyo No se va a meter Con cualquiera Por eso Por eso Yo estoy trabajando duro Creando mis empresas Hablemos claro Hablemos claro Yo tengo más posibilidad De que De estar con una mujer Como Valeria Carrullo O Nicole Btea O De estar con ¿Cómo se llama Esta chica? Con Chanti Nada de verdad Porque ponen a Chanti Pero ustedes Uy bro Preparense el domingo Muchachos Miren El domingo Vamos a hacer el juego De los memes Con los muchachos Pero van a ser Los memes Más funables Que yo Yo tengo tantos memes Aquí Lo siento Para mi amigo Chanti Sabe que uno Lo quiere Pero es que Estamos haciendo memes Uff Bro Que se prepare Tengo un montón de memes Tengo un montón de memes Tengo un montón de memes Para mi amigo